Hola, cordial saludo. Bienvenidos al módulo 3 del curso de Biología Molecular y Celular. Mi nombre es Didier Enrique Tirado Duarte, profesor del módulo de conceptos básicos de diseño de primers. Bienvenidos. Hola a todos. El día de hoy vamos a trabajar conceptos básicos del diseño de primers y vamos a hacer un ejercicio asociado a la actividad. Para ello vamos a trabajar con el parásito Leishmania panemensis, con una proteína asociada a supervivencia en condiciones de estrés celular. Para ello vamos a la página del NCBI para buscar nuestra proteína de interés. En el buscador entonces colocamos NCBI, nos sale esta ventana de diálogo, le damos clic en la primera opción. Cuando estamos en la página de inicio vamos a colocar la siguiente secuencia de acceso. Cuando estamos en la página de inicio vamos a colocar la siguiente secuencia de acceso o de anotación de la proteína, que es la siguiente. K-P258-183.1. Le damos en buscar y nos va a aparecer la proteína asociada a este código de anotación, que es la proteína RAC-AKT-Li de Leishmania. Vamos a seleccionar esta primera opción. Una vez le hemos dicho al sistema que nos busque esa proteína de interés, nos van a salir lo siguiente. La información de la proteína o de la secuencia asociada al parásito. Vamos a tener distinta información, como ustedes lo pueden ver, el código de acceso, el nombre del parásito al que está asociado, en este caso es Lismania panamensis. Vamos a visualizar toda la taxonomía del parásito, los autores o investigadores que sometieron esta secuencia. Finalmente vamos a observar el grupo de investigación que sometió esta proteína. Si deslizamos hacia la parte inferior, podemos ver la secuencia codificante o coding sequence, cierto, que va desde un nucleótido hasta 1533 nucleótidos. Aquí podemos observar la secuencia de aminoácidos, que es aproximadamente 510. Si deslizamos más hacia abajo, vamos a obtener la secuencia de nucleótidos asociada a esta proteína. En este caso, vamos a trabajar puntualmente con la secuencia de nucleótidos. Para ello, volvemos a la parte superior, dado que necesitamos la secuencia de nucleótidos en formato FASTA. Ya que este formato nos va a permitir trabajar el diseño de primers, ya que esta secuencia, este formato, ya que la secuencia en este formato nos va a permitir trabajar con mayor facilidad el diseño de primers. Acto seguido, damos clic en formato FASTA. Inmediatamente nos va a redireccionar la secuencia en el formato FASTA, la cual, como observamos, inicia en un signo mayor que. Estando aquí, vamos a copiar desde el signo mayor que hasta la última base nitrogenada o el último nucleótido. Lo vamos a seleccionar y lo vamos a copiar. Posteriormente, volvemos al buscador y colocamos en este NCBI Primer Blast. Vamos a dar clic en la primera opción, ya que este va a ser el programa donde vamos a diseñar los primers. Vamos a dar clic en la primera opción, ya que este será el programa que vamos a utilizar para el diseño de primers. Una vez estamos en la página de inicio de la herramienta para el diseño de primers, nos vamos a centralizar donde dice PCR Template. Aquí, vamos a pegar en esta ventana la secuencia en formato FASTA que previamente habíamos copiado. Una vez deslicemos hacia abajo, el sistema nos va a pedir algunos parámetros asociados al diseño de primers que pueden ser modificados. Uno de los más importantes asociados al diseño de primers es el tamaño del producto de PCR o el producto amplificado. En este caso, vamos a decirle al sistema que queremos un producto amplificado entre los 150 y 200 pares de base. Recordemos que entre más pequeño o no tan grande sea el producto amplificar, va a aumentar la eficiencia de nuestra reacción de PCR. El sistema por defecto, como lo podemos ver, nos da hasta 10 números de primers o 10 pares de primers. Sin embargo, para este ejercicio puntualmente, le vamos a decir al sistema que queremos solamente 5 pares de primers. Algunos parámetros, como la temperatura melting, la temperatura mínima, la temperatura óptima y la temperatura máxima con los grados de diferencia entre cada primer, los vamos a dejar por defecto como los observamos en el sistema. La temperatura melting, tanto la temperatura mínima, la temperatura óptima y la temperatura máxima, así como los 3 grados de temperatura teóricos asociados a la temperatura melting entre los primers, los vamos a dejar por defecto tal como nos los está mostrando el sistema. Aquí en esta parte, para este ejercicio puntual, donde tenemos exones o intrones de selección, no vamos a tener en cuenta este parámetro puntualmente y lo vamos a dejar por defecto. En este caso, colocamos que no tenemos ninguna preferencia. Seguimos hacia la parte de abajo y aquí vamos a modificar el siguiente parámetro. El sistema nos va a pedir que excluyamos de nuestra búsqueda o de nuestro diseño de primers algunos organismos. Dentro de ellos vamos a colocar el humano, porque en este caso no nos interesa. Sin embargo, vamos a excluir a un primo de la ismania filogenéticamente relacionado, como lo es tripanosoma. Para ese caso puntual, entonces le decimos al sistema adicionar organismos. Vamos a digitar en la barra inferior tripanosoma. En los siguientes parámetros, donde el sistema nos pide excluir algunos organismos, vamos a excluir de nuestro diseño de primers al hombre, por eso por defecto colocamos Homo sapiens. Sin embargo, vamos a adicionar un parásito filogenéticamente relacionado con Leishmania panamensis, que en este caso es tripanosoma, para lo cual en la barra inferior vamos a digitar la palabra tripanosoma. Y vamos a excluir de aquí a este organismo. Seguimos. Finalmente, le podemos decir al sistema que nos muestre los resultados en una nueva ventana y pulsamos en el botón Obtener primers. Se despliega la nueva ventana y aquí esperamos que el sistema nos retroalimente con los cinco pares de primers que inicialmente le habíamos dicho que nos busque o nos diseñe en esa secuencia específica. En este momento, la herramienta está en la búsqueda de primers específicos para esta secuencia. En este punto, esto tarda algunos minutos, usualmente entre tres a cinco minutos, o puede ser menos, y esperamos que el sistema nos retorne la búsqueda. Como resultado de la operación, tenemos lo siguiente. En la parte superior, el programa nos va a mostrar de manera gráfica los cinco pares de primers a lo largo de toda la secuencia de nucleótidos o nuestro template. Podemos observar un par de primers, nuestro segundo par de primers, el tercero, el cuarto, el cuarto y el quinto. Las flechas de izquierda a derecha nos ilustra donde inicia el primer par de primers. Y las flechas que están de derecha a izquierda nos ilustra donde termina. Esto es, primer sentido o primer forward y primer antisentido o primer reverse, respectivamente. Podemos observar entonces en rojo toda nuestra secuencia de nucleótidos que inicia en el nucleótido 1 y va hasta el nucleótido 1533 y los diferentes pares de primers obtenidos por el sistema a lo largo de esta secuencia. como segunda opción informativa en la parte inferior de esta ventana el sistema nos arroja un reporte detallado de los pares de primers en los cuales podemos visualizar la secuencia de los primers sentido y antisentido primer forward esta primera secuencia que tenemos aquí y la secuencia del primer antisentido también el sistema nos da la siguiente información y es el tamaño del producto de PCR o producto amplificado por cada par de primers obtenido por ejemplo en el primero nos dice que el tamaño es de 197 pares de base para el segundo par de primers 155 pares de base para el tercero el tamaño es de 159 pares de base para el cuarto 157 y finalmente para el último par de primers obtenido el tamaño predictivo es de 174 pares de base también el sistema nos está mostrando el tamaño de los primers tanto sentido como antisentido como lo podemos ver en este caso para todos en promedio es de 20 pares de base finalmente nos muestra también el nucleótido donde inicia el primer sentido el primer antisentido y donde finaliza cada uno respectivamente y esta información también nos la suministra para los otros cuatro pares de primers adicionalmente hay un parámetro muy importante que es la temperatura melting o TM de estos primers igualmente nos lo muestra para el primer sentido y el primer antisentido podemos observar que esta temperatura varía entre 59 grados celsius y 60 grados celsius y como por defecto le habíamos dicho al sistema que la diferencia entre el primer sentido y primer antisentido para la temperatura melting no fuese mayor a 3 grados entonces tenemos que esta variabilidad es muy baja que es lo ideal entre los diferentes pares de primer podemos observar entonces que esta diferencia se mantiene alrededor entre los 59 grados celsius y los 60 otro parámetro importante que nos arroja el sistema es el contenido de guaninas y citocinas para cada par de primers por ejemplo en el primer par de primers el contenido de guaninas y citocinas es alrededor del 55% dos parámetros importantes a la hora de diseñar primers son la autocomplementariedad y la complementariedad en el extremo 3 prima tenemos unos parámetros que usualmente por teoría sabemos que son hasta menos 7 kilocalorías mol estos parámetros también nos los arroja el sistema de manera predictiva en ese orden de ideas ya obtuvimos nuestros 5 pares de primers y ahora vamos a examinar de acuerdo a estos parámetros cuál sería nuestro mejor par de primers para mandar a diseñar o a sintetizar tenemos unas reglas básicas a la hora del diseño de primers que son las siguientes la primera de ellas el tamaño ideal de los primers debe estar alrededor de los 18 a 24 pares de base dos el contenido de guaninas y citocinas o composición de bases nitrogenadas el porcentaje de guaninas y citocinas debe estar idealmente entre el 50 y el 60 por ciento es importante evitar regiones ricas en guaninas y citocinas ya que se requerirá mayor energía para romper los puentes de hidrógeno y esto afecta directamente la eficiencia y el éxito de la reacción de PCR tercero es lo posible que no haya más de tres bases guaninas o citocinas en los extremos de los primers cuarto la temperatura melting o TM lo ideal es que sean valores entre 55 y 80 grados centígrados se debe asegurar que entre los primers sentido y antisentido no haya diferencia de tres grados de temperatura entre ellos por ejemplo si el primer forward o primer sentido tiene un TM de 59 grados centígrados el primer reverse o antisentido debería tener como máximo un TM de 62 grados centígrados debemos analizar también que los primers no vayan a formar estructuras secundarias que afecten la eficiencia de la PCR para ello se tiene en cuenta el parámetro delta de G o energía que se requiere para que se formen dichas estructuras por regla general hay algunos valores aceptables de delta de G por ejemplo se deben evitar por regla general valores menores a menos 9 kilocalorías mol es decir menos 10 menos 11 o menos 12 kilocalorías mol en cuanto a estructuras conocidas como herpins se acepta por regla general de hasta menos 2 kilocalorías mol la formación de dímeros internos se permite hasta menos 6 kilocalorías mol en cuanto a la autocomplementariedad o complementariedad cruzada entre los primers en el extremo tres prima se permite un delta de G de hasta menos 5 calorías mol es importante mencionar que este chequeo de estos parámetros lo podemos hacer en la siguiente página herramienta gratis o libre disponible en internet que se llama o se denomina oligo analyzer aquí en esta página podemos chequear estos parámetros que les acabo de mencionar y que son importantes para el diseño de primers antes de mandarlos a sintetizar en esta página podemos chequear o analizar los parámetros que anteriormente hemos determinado para el éxito en el diseño de primers de acuerdo a ello a estas reglas generales que tenemos podemos analizar como primer vistazo que nuestro mejor par de primers para mandar a sintetizar y utilizarlos dentro de una PCR sería el cuarto par de primers poniendo en práctica estos conceptos tenemos un tamaño amplificado de 157 pares de base tenemos un tamaño de los oligonucleotidos o primers de 20 pares de bases tenemos un TM que es muy similar entre los primers sentido y antisentido básicamente variando en algunos pocos grados de temperatura un contenido de guaninas y citocinas alrededor del 55% y una baja probabilidad de autocomplementariedad y autocomplementariedad en el extremo 3' en consecuencia estos serían el par de primers número 4 los que deberíamos a sintetizar para usarlos experimentalmente en el laboratorio de acuerdo a nuestra clase anterior en donde obteníamos un par de primers específicos para una secuencia específica de la ismania ahora vamos a proceder a hacer un chequeo o una evaluación de la calidad de esos primers para ello entonces utilizamos un programa de IDT que se llama oligoanalyzer el cual ustedes pueden observar la interfaz en pantalla con el oligoanalyzer vamos a poder determinar la capacidad o la probabilidad que tienen estos primers de formar unas estructuras que se llaman harpings o heterodímeros o de plegarse con ellos mismos esas características se miden de acuerdo a una variabilidad de energía vamos a poder predecir la probabilidad que tienen estos primers de formar unas estructuras que se llaman harpings de formar heterodímeros o de plegarse entre ellos mismos estas probabilidades las medimos con base a un delta de g que es un parámetro que se mide en kilocalorías mol como ya lo vamos a examinar para ello entonces es importante hacer un login en esta página para poder utilizar esta herramienta que está disponible en internet y que es totalmente gratuita seleccionamos entonces uno de nuestras primers cierto primer forward primer y primer reverse y lo colocamos aquí en este cuadro de diálogo que se nos abre para poder insertar nuestro juego de primers en este caso hemos escogido unos pares de primer al azar de los que hemos obtenido en el primer blast que hicimos anteriormente una vez allí entonces le vamos a dar analizar copiamos nuestra secuencia como lo hemos visto aquí y le damos en el primer botón que es analizar los resultados aparecen casi que de manera instantánea así tenemos un primer primer dirección 5' a 3' y su respectivo complementariedad nos está hablando de que tenemos un tamaño de 40 pares de base porque recordemos que un primer es de 20 pares de base y el primer antisentido de 20 pares de bases también nos está hablando de que tenemos un contenido de guanina citosina del 55% recordemos que este es un parámetro importante a la hora del diseño de primers y que hasta un 55-60% es permitido para el éxito de nuestra PCR nos está hablando que tenemos una temperatura de alineamiento de aproximadamente 68 puntos grados centígrados si nos desplazamos hacia la parte inferior cierto podemos observar entonces otra información que pueden ser de interés ahora bien vamos a analizar la probabilidad de que nos formen esas estructuras que se llaman harpins le damos allí en ese botón cierto y vamos a tener tres probabilidades observemos que tenemos en este caso una temperatura melting de 44 43 y 42 respectivamente sin embargo podemos observar en este parámetro de el delta de G que tenemos menos 4.23 menos punto 4.14 y menos 2.92 en términos generales se acepta hasta menos 7 kilocalorías mol es decir que en este sentido podemos utilizar nuestro primer de manera confiable si le damos clic en la imagen nos va a mostrar la probabilidad o como se formaría esa estructura denominada harpins en el primer caso si nos vamos a la segunda también le damos clic y como lo podemos estar observando nos va a predecir como se podría formar esa estructura en el segundo caso y en el tercer caso como lo estamos viendo nos va a mostrar una tercera estructura y como esta se podría formar esto es importante ya que si estas estructuras llegan a formarse no vamos a tener primers disponibles para el éxito de nuestra PCR como segundo parámetro vamos a mirar la probabilidad de formar dimers con ellos mismos entonces miren en términos generales también se acepta un delta de G de hasta menos 7 kilocalorías mol aquí nos está mostrando cierto las bases que pueden ser complementarias entre sí en este diseño de primer unas al extremo otras más hacia el interior y si se forman estos dimers finalmente también va a disminuir la eficiencia o el éxito de nuestra PCR en ese orden de ideas entre menos energía o menos sea el delta de G eso nos va a asegurar que nuestros primers finalmente van a tener un éxito en la eficiencia de nuestra PCR son todas las probabilidades que nos muestra el programa que se tienen o que se pueden formar como lo estamos viendo son bastante cierto pero en términos generales podemos observar que está por debajo de los menos 7 kilocalorías mol ahora analizamos otro parámetro que es de naturaleza similar que es la capacidad de formar heterodímeros un tercer parámetro que podemos analizar es la capacidad de formar heterodímeros entre los primers como podemos observar se nos presentan las distintas probabilidades para formar estas estructuras o estas complementaridades más bien entre los primers por orden general o por ley general aceptamos entonces hasta menos 7 kilocalorías mol en el valor del delta de G en términos generales podemos observar que tenemos un valor máximo de hasta menos 8.48 kilocalorías mol si podemos diseñar unos primers que no nos lleguen a estos límites sería mucho mejor entre menor sea el delta de G más primer vamos a tener disponibles toda vez que no se van a formar estructuras como harpins no va a haber autocomplementaridad ni se van a formar heterodímeros de esta manera podemos complementar el diseño de primers con esta herramienta que es totalmente libre y que está disponible en internet diseñamos entonces los primers con la página del NCBI y complementamos ese diseño con un correcto análisis analizando que no se nos vayan a formar estructuras como los herpes que no vaya a haber autocomplementaridad y que no vaya a haber heterodímeros de esa manera podemos diseñar primers de manera confiable que finalmente nos van a garantizar el éxito de la PCR de esa manera podemos diseñar primers de manera confiable que nos van a garantizar el éxito de nuestra reacción en cadena de la polimerasa esto ha sido todo en este módulo de diseño de primers agradecemos su compañía y esperamos haya sido de su agrado te hago la invitación para que nos acompañes en la próxima clase de manejo de base de datos y y y y y y y y